La salida en cualquier instante Hay un ejemplar que molesta La salida ya dispare Rápidamente por la parte de afuera Débora Ruda se va a la punta por cuerpo y medio Caxana se le acomoda en la segunda posición en el tercer puesto Viene avanzando Calimba, después está Chendi Luga Afuera va quedando Milonga Después viene acomodándose La Pompona Con el ejemplar Pincha Luga Cuando faltan 900 está huyendo Débora Ruda Mantiene la punta por 5 cuerpos, 6 cuerpos Caxana Está segundo Calimba, tercero Milonga Aparece en la cuarta posición Chendi Luga Está después con la entrada número 1 Adelante se mantiene Débora Ruda Mantiene la punta por 8 cuerpos Caxana Sigue segunda en el tercero Aparece por fuera Milonga En el cuarto lugar está Estrella Adelante está Débora Ruda Mantiene la punta por 8 cuerpos En el segundo lugar Milonga Se le acomoda segundo Caxana Está en el tercero Adelante está Débora Ruda Mantiene la punta por 7, 10 cuerpos En el segundo lugar está Milonga Adelante está Débora Ruda Está brincando, mantiene la punta por 15 cuerpos Milonga está segundo En el tercer puesto viene acomodándose afuera Estrella Adelante se mantiene Débora Ruda Milonga está segundo En el tercero Estrella Acercándose a la meta ganó fácil Débora Ruda El segundo lugar siempre para Milonga Sobre Estrella Después de el ejemplar Calimba Con el ejemplar La Pompona Pincha Leque En el último lugar El ejemplar Cervecera Calimbo